Sonideros de León, Guanajuato, Ciudad Cumbia Sonideros de León, Guanajuato, Ciudad Cumbia Sonideros de León, Guanajuato, Ciudad Cumbia Porque la cumbia ya está sonando y los sonidos la vienen tocando Ey sonideros, baila esta cumbia, ey sonideros, goza esta cumbia En el distrito la estás bailando y desde Puebla la vengo tocando Los sonideros bailan mi cumbia Con los sonidos suenan mi cumbia Si toda la banda la viene bailando, si toda la banda la está disfrutando Sonideros baila mi cumbia Si toda la banda la viene bailando, si toda la banda la está disfrutando Sonideros baila mi cumbia Sonideros bailan mi cumbia Sonideros bailan mi cumbia 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 Música Ey sonideros bailan mi cumbia, ey sonideros, goza esta cumbia Porque la cumbia ya está sonando y los sonidos la vienen tocando Ey sonidero, baila esta cumbia, ey sonidero, goza esta cumbia En el distrito la estás bailando y desde Puebla la vengo tocando Los sonideros bailan mi cumbia, con los sonidos suena mi cumbia Si toda la banda la viene bailando, si toda la banda la está disfrutando Sonidero baila mi cumbia Si toda la banda la viene bailando, si toda la banda la está disfrutando Sonidero baila mi cumbia Sonidero goza mi cumbia Sente el ritmo De Petri Ricci Sente el ritmo Sonidero baila mi cumbia Sonidero baila mi cumbia Sonidero baila mi cumbia Scénero man